¿Qué es la filosofía religiosa? La última vez habíamos visto básicamente tres puntos, habíamos visto que uno de los gestos importantes de Girard era de decir que el deseo no se debe pensar bajo la figura de la línea, sino bajo la modalidad del triángulo. Y habíamos visto que el deseo es un juego a tres entre sujeto, objeto y mediador del deseo. Y habíamos avanzado un poquito más viendo que si bien la cultura o casi todas las culturas humanas nos hacen pensar que el mimetismo o el hecho de imitarnos los unos a los otros, es tal vez el proceso número uno de transmisión de la cultura, de hecho en la educación se trata casi exclusivamente de mimetismo. Habíamos visto que hay un caso muy específico, que era el caso del deseo, dentro del cual de repente encontrábamos barreras al mimetismo. Por una razón muy simple, que era que cuando el deseo se hace mimético, de manera necesaria los modelos se hacen a la vez rivales. Y habíamos mostrado, esa era la última idea que habíamos desarrollado, habíamos mostrado que todo juego al final, o todo juego interhumano, se tenía que pensar a la luz del concepto de reciprocidad. Pero que la reciprocidad, si bien existía entre los seres humanos, si bien era absolutamente necesaria, era a la vez imposible. Es decir, la reciprocidad es a la vez lo que hace que la vida social humana sea posible, y a la vez lo que hace que la vida social humana sea absolutamente imposible. Y habíamos acabado diciendo que, por lo tanto, la única manera de conservar esta imposible posibilidad de cualquier fenómeno recíproco, era de esconder la reciprocidad. Y hoy vamos a ver que detrás de la palabra esconder, lo que queremos decir en realidad es diferir la reciprocidad. Es decir, esconderla, pero de manera un poco particular. Y para hacer un vínculo entre lo que vamos a ver hoy, que es bastante antropológico, que es en realidad cómo surge la cultura humana. Es decir, la cultura con una C grande. No tal o tal cultura, sino la cultura. Quisiera hablarles de una última cosa, de la cual no tuve el tiempo de hablarles la última vez, acerca del problema de la violencia y la distancia. Solemos pensar, o como mínimo es lo que se nos dice hoy, y si quieren ser políticamente correctos, deben decir que la violencia viene de nuestra incapacidad a tolerar la diferencia. Es decir, solemos pensar que si fuésemos capaces de romper las fronteras, de romper las distancias y de acercarnos los unos a los otros, eso bajaría el nivel de violencia en la sociedad. De hecho, es lo que se escucha en todas partes casi. Pues en realidad podríamos demostrar que es exactamente lo contrario. Que solo pelean personas que están muy cercanas las unas de las otras. Y hay un texto, que no es de Gerard, que es un texto de Alexis de Tocqueville, que se llama De la democracia en América. Un texto famosísimo. En el cual Tocqueville analiza cómo se dio el fenómeno de la Revolución Francesa y qué es lo que pasó realmente. Es decir, qué es lo que se jugó cuando pasamos del antiguo régimen monárquico a la democracia, por así decirlo. Y demuestra que en realidad esto generó más violencia en la sociedad francesa. Así que no es para nada obvio que los regímenes políticos, los menos violentos, sean las democracias. Por una razón muy sencilla. Cuando estamos en la monarquía francesa y que existen estructuras jerárquicas muy fuertes, bien ven que al final los juegos de poder se juegan entre unas 6, 7 personas. Es decir, que la violencia política para poder acceder al poder se juega entre los miembros de una sola familia. Hermanos, primos, tíos, tías. Pero al final, ¿qué es la democracia? O ¿cómo podemos pensar que la no distancia genera violencia? Si ven que al final la democracia es el sistema político dentro del cual, teóricamente, todos podemos acceder al poder. Entonces es el ampliar esta pequeña lucha familiar entre reyes, hermanos, primos, tías, absolutamente todos los ciudadanos. Y si ven que no es obvio que esto genere menos violencia. De hecho, nuestras democracias no son menos violentas que las monarquías. Lo que no significa que sean mejores o peores. Ese es otro problema. Pero como mínimo sobre el campo de la cantidad de violencia que generan. Mientras más personas puedan aspirar a una misma cosa, lo que políticamente, me imagino que muchos lucharíamos a favor de eso, pero, por otro lado, mientras más personas puedan acceder a algo, mientras más todos podamos luchar con efectos miméticos para poder acceder a cierto tipo de este objeto, más violencia generamos entre nosotros. Por lo que no es para nada obvio que el acercar a la gente resuelva los problemas de violencia. Y de hecho, miremos el caso de las religiones. Bien es cierto que existen guerras entre religiones. Pero las verdaderas guerras más violentas no son entre religiones. Son dentro de una misma religión. Porque si yo soy católico y viene un niño waurani y me dice que para él el río Napo es un dios. No pasa nada. Simplemente le digo, bueno, pues, tal vez no podamos entendernos. Tú tienes otra concepción panteísta y no podemos entendernos. ¿Cuándo, como católico, si me generaría un problema durísimo? Si es que viene un protestante y me dice, tú no sabes leer la Biblia. Ah, ahí se complica. Así que si ven que dos personas que estarían completamente desvinculadas desvinculadas la una de la otra, no pelearían nunca en realidad. Tal como existe hoy en día al nivel del Islam. Hoy, la guerra mundial no es el Islam contra los otros. Es una guerra interior al Islam. Por eso la inmensa mayoría de víctimas del islamismo hoy son musulmanes. La inmensa mayoría. Porque es una lucha interna. Eso es algo que veremos de manera recurrente en casi todos los textos de Jebaha. Bueno, entonces, hoy sí comenzamos a intentar delucidar el problema de cómo surgió la humanidad. que es un problema muy, muy pesado. Hay dos apuestas fundamentales de Girard acerca de su antropología fundamental. Su primera apuesta consiste en decir que deben existir rastros en nuestras instituciones. Es decir, en la humanidad que somos hoy deben existir cierto tipo de rastros de este momento a partir del cual nos hemos diferenciado de los animales. Esa es una apuesta epistemológica de cierta manera. Y por eso mucha de su teoría se va a basar en analizar mitos, analizar relatos antropológicos, pero también analizar tragedias griegas o de manera más banal analizar la sociedad contemporánea para intentar revelar cuáles son las estructuras fundamentales con las cuales seguimos funcionando que sólo se podrían explicar entendiendo cómo surgió la humanidad. Entonces, primera apuesta hay que saber leer los rastros. Ese es el primer punto importante. Hay una segunda apuesta de este Gérard que consiste en decir que para poder pensar el paso del animal al ser humano no debemos introducir rupturas cualitativas. Por ejemplo, es muy improbable que yo les diga que de repente los simios se sentaron para decirse buenos chicos, seamos razonables, dejemos de pelear. Es muy improbable que las cosas se hayan dado de esta manera. Necesitamos encontrar algo que esté a la vez en el reino animal y en el reino humano para poder entender cómo se hizo el paso, pero sin que haya alguna ruptura brutal. Y esas rupturas suelen pensarse, o sea que Gérard se opone a los autores que piensan precisamente rupturas, esas rupturas suelen pensarse normalmente de manera utilitarista. Por ejemplo, si yo les digo hay una estructura fundamental que me parece que encontramos en casi cualquier cultura humana que es la prohibición del incesto. Bien es cierto que esta prohibición según las culturas cambia, es decir, que la persona con la cual no puedo acostarme cambia, puede ser mi madre, mi tía, mi prima, mi hermana, cambia sobre el eje horizontal, hermanos, primos, y sobre el eje vertical, hijos, padres, etc. Sin embargo, esta estructura según la cual toda relación sexual humana está regida por cierta ley, al parecer la encontramos en toda la humanidad. ¿Cómo explicar eso sin intentar o sin introducir rupturas cualitativas? Por ejemplo, podemos imaginarnos que esta prohibición del incesto provenga del hecho que las personas que las personas se hayan dicho como esto genera desventajas genéticas sería oportuno que prohibamos ciertas relaciones sexuales. Es casi imposible que las cosas se hayan dado de esta manera porque esto porque esto ya requiere algún conocimiento brutal y sobre todo requiere una capacidad de proyección en el futuro absolutamente inmensa. Deberemos encontrar por qué de repente las personas prohibieron cierto tipo de relaciones sin verlo desde el único punto de vista utilitarista según el cual genera beneficios genéticos. Tomo otro ejemplo más interesante el ejemplo de la domesticación animal es decir cómo es que de repente ciertos animales o hemos hecho que ciertos animales comenzaron a vivir con los hombres ciertos y otros no entonces es posible imaginar que algún ser humano se haya dicho yo voy a tomar chanchos salvajes voy a llevarlos a mi pueblo porque apuesto que dentro de mil años esto creará una raza de chanchos domésticos de los cuales podremos aprovecharnos. Esa es absolutamente imposible. Si bien que la explicación estrictamente utilitarista de un fenómeno que se da sobre miles de años supondría que las personas apuesten sobre el futuro y ese es el tipo de rupturas cualitativas que Girard no quiere introducir en su filosofía él quiere realmente pensar a ver cómo se pudo dar realmente qué es lo que temían las personas para que alguien se haya dicho debemos prohibir las relaciones entre hijos y padres porque no es algo obvio bien es cierto que siempre podemos pensar que hay una hay un beneficio genético de la misma manera que domesticar animales genera de hecho un beneficio pero si ven que el beneficio no puede ser la causa de la acción no podemos imaginar que las que las personas hayan dicho debemos prohibir esas relaciones por razones genéticas entonces debemos encontrar otra opción de ahí que veremos que Girard es un pensador anti utilitarista siempre nos explica que los seres humanos confunden la causa de las acciones y lo que llamaríamos en esta sociología los efectos beneficiosos no deseados una cosa es que efectivamente la prohibición del incesto favorezca las mezclas genéticas otra cosa es que la causa de la prohibición del incesto sea la voluntad de mezclarnos genéticamente el utilitarismo el utilitarismo explica efectos pero tal vez no explique las causas entonces la única manera para Girard de poder encontrar esas causas es de intentar regresar a lo que tienen en común los seres humanos y los animales para intentar seguir el camino y ver a partir de qué momento ambos se separan y Girard explica que lo que tienen en común hombres y animales pues es precisamente la mimesis es decir la capacidad de imitarnos los unos los otros de hecho quien vio un simio bien sabe que el simio es un animal ultramimético y de hecho eso Girard no lo sabía pero existen hoy en día estudios en neurobiología se ha descubierto que existen lo que se llama neuronas espejos y que tanto la empatía como la simpatía surge al parecer precisamente de neuronas espejos es decir que yo veo algo y tiene cierto impacto sobre esos neuronas espejos que al parecer reproducen la acción o el sentimiento que yo estoy precisamente viendo pero Girard no conocía eso esa idea según la cual el animal el hombre y el animal son ambos animales miméticos podemos como mínimo hacerla remontar a Aristóteles Aristóteles que en un texto famosísimo que se llama La poética en la página 1445b para que vean que preparé la clase página 1445b Aristóteles explica que lo que diferencia fundamentalmente al hombre del animal es que el hombre es un animal más mimético que los animales y explica de hecho una idea bastante intuitiva explica que bien es cierto que los animales son más miméticos que nosotros si tomamos en cuenta un solo sentido por ejemplo bien ven que el cameleón es mucho más mimético que nosotros a la hora de utilizar su cuerpo por ejemplo pero por otro lado el loro pues a lo mejor con su voz puede ser que sea mucho más mimético que nosotros sin embargo si tomamos en cuenta los cinco sentidos a la vez el animal que más puede imitar a los otros es el ser humano de ahí de hecho tal vez eso sería interesante para pensar una primera ruptura hombres animales hay algo que los animales tal vez no tengan el sentido del humor de hecho hay personas que piensan que los animales no ríen no se ríen hablaremos de la risa más tarde porque si ven que la risa tal vez no sea símbolo de alegría de festividad de fiesta ¿qué es en realidad reírse? veremos esto con este si ven que es mostrar los dientes y hacer gestos violentos si ven que es es realmente un comportamiento súper animal y si ven algo peor aún reírse siempre es reírse de alguien es decir que reírse siempre de cierta manera ya es una pequeña violencia aunque sea cuando me río de mí mismo es una especie de violencia reírse siempre es reírse de ya es una relación con alguien pero ¿qué tipo de relación? pues una relación en la cual yo muestro mis dientes y hago ruidos extraños y hago gestos extraños violentos y una última cosa para ya poder avanzar si han notado como la risa es algo contagioso exactamente como la violencia porque la violencia también es contagiosa es muy difícil ver a alguien reír sin lanzarse uno mismo en la pelea hay cuatro personas riéndose de alguien lo más probable es que yo me una a ellos para reírme de esta persona es muy improbable que yo tome la defensa de la otra persona para decirles pero ¿por qué se ríen? es muy improbable lo más probable es que yo me una a ellos para reírme de él bueno entonces podríamos pensar que la gran diferencia entre hombres y animales sea el mimetismo simplemente que por alguna razón que veremos tal vez nosotros seamos capaces de llevar el mimetismo a otro nivel a un nivel que los animales no pueden alcanzar y si ven que esta esta voluntad para Girard de no introducir rupturas cualitativas para poder explicar el paso Girard tiene unos segundos enemigos que son todos los filósofos contractualistas porque si ven que en bastantes libros o hay bastantes autores que cuando intentan reconstruir de manera ficticia los comienzos de la sociedad se lanzan en teorías contractualistas ya sea Pufendorf Foussot Hobbes Locke el primer Spinoza porque después se da cuenta que obviamente no funciona así y que nos dice finalmente el contrato porque para Girard el contrato y pienso que en eso tiene completamente razón es la idea más absurda que hay para poder pensar el comienzo de la sociedad humana porque el contrato genera una falla lógica al final ¿qué es el contrato? el contrato es la apuesta que por decirlo primero con los conceptos filosóficos el etos surge del logos es decir que hay violencia entre nosotros pues no pasa nada nos vamos a sentar y mediante algún tipo de diálogo vamos a establecer normas que van a ser bases de la ética y la política es decir al final que las normas interhumanas podrán surgir del diálogo y si ven que hay una contradicción lógica en esto es imposible que las cosas se hayan dado de esta manera por una razón muy sencilla el etos no puede provenir del logos porque el logos ya es un etos para que podamos firmar un contrato debemos como mínimo haber aceptado ambos renunciar a la violencia y mediatizar nuestra relación mediante el diálogo pero eso ya es un gesto ético eso ya es la primera ética es decir que si yo acepto sentarme frente a alguien para dialogar con él y establecer normas de cierta manera la sociedad ya está producida anteriormente porque es que yo ya renuncié a la violencia para poder sentarme con él porque bien podríamos imaginar una situación en la cual alguien me dice bueno Estefan creo que sería importante sentarnos para poder dialogar y que yo le diga no yo no quiero dialogar contigo yo quiero destruirte no voy a hablar contigo ¿qué es lo que podría hacer esta persona? pues absolutamente nada es decir que si como mínimo ambos no damos el primer paso ético o el primer paso pacífico que es el paso de entrar en el lenguaje no hay diálogo posible y de hecho cualquier negociador tal vez hayan aquí en la sala sabe esto lo más difícil es hacer que la gente se siente a la mesa no es después encontrar normas una vez que la gente está en la mesa es ¿qué hacemos con la gente que no quiere sentarse en la mesa? y de hecho todos los contractualistas por ejemplo Rousseau nos cuenta la historia de justamente un pueblo que primero vota de manera unánime para constituirse como pueblo y después establecen un gran contrato social pero Rousseau nunca nos explica qué les pasa a las personas que dicen yo no quiero firmar este contrato Rousseau nunca lo explica Hobbes tampoco Locke tampoco ellos asumen inmediatamente que todo el mundo entrará en el contrato sí pero si todos asumen o sea o si todos quieren entrar en el contrato es que ya comparten una misma ética es que ya comparten normas comunes por lo tanto de cierta manera la paz no viene después de la firma del contrato la paz es condición para que se pueda firmar el contrato primero viene la paz y después firmamos por lo tanto es absolutamente imposible que de repente como les comentaba simios se hayan sentado a decir a ver chicos peleamos demasiado seamos razonables comuniquemos establezcamos normas ¿quién va a ser jefe de la manada? a ver tú 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 o tú es imposible que las cosas se hayan dado así si ven que es una ruptura cualitativa casi tan fuerte como la ruptura creacionista es exactamente como decir hay un dios que en algún momento vino y dijo bueno chicos háblense comuniquen porque yo les creé a ustedes para que hablen bueno ok pero ¿por qué? ¿cómo? ¿de dónde sale eso? la segunda opción mala sería de decir que hay animales programados para la violencia y seres humanos que son animales programados para salir de la violencia si ven que eso también es una ruptura cualitativa fundamental porque obviamente preguntaríamos sí, sí pero ¿quién es el gran programador? o los mazones dirían el gran arquitecto es la misma persona ¿quién programó eso? no podemos entender realmente cómo surgen las cosas si ya apostamos rupturas cualitativas si ya nos damos la solución incluso antes de comenzar que es exactamente lo que hace el contrato social me doy la paz antes de comenzar bueno si ya está la paz pues ya está ganado todo entonces para poder pensar eso debemos intentar entender cuál es la diferencia fundamental entre mimetismo animal y mimetismo humano porque este es lo que podría ser el puente entre ambas especies o entre ambos digamos reinos y la primera cosa que podríamos notar y que ya les va a sonar es que primero el reino animal es violento debemos salir de esta idea romántico rusoísta según la cual la naturaleza siempre es el mundo de la paz de la bondad nos provee los alimentos porque ella cuida de nosotros yo les invito a pasar solos 48 horas en la selva y de ahí regresan y me explican si la naturaleza es buena la naturaleza es ultra violenta ultra ultra violenta sin embargo hay un tipo de violencia que al parecer no existe en el reino animal y es la venganza es raro es raro que nunca veamos animales vengarse los unos de los otros no sé si ustedes tienen por ejemplo perros o gatos verán que nunca son capaces de decir me acordaré perfectamente de lo que me has hecho hoy mañana verás muy pocos animales son capaces de eso entonces la idea es pensar que tiene de absolutamente específico la violencia humana que al parecer no tiene la violencia animal como la mimesis animal genera cierta violencia y la mimesis humana al parecer genera otro tipo de violencia porque ese es el núcleo de la dificultad y podemos ver que en el reino animal si bien hay violencia y hay violencias extremas todas esas violencias siempre tienen cierto tipo de límite es decir es muy improbable que veamos genocidios animales la violencia animal siempre está regida por reglas y estas reglas podríamos imaginar que surgen de la razón siguiente en el reino animal existen realmente animales fuertes y animales débiles por lo tanto cuando hay algún tipo de dificultad pues los animales pelean el más fuerte gana el más fuerte se impone y el más fuerte rige mientras siga siendo el más fuerte por lo que de cierta manera la violencia animal contiene ella misma su propia solución porque la violencia permite jerarquizar a los animales por el simple hecho que hay animales objetivamente fuertes y hay animales objetivamente débiles y esto de la diferencia objetiva de la fuerza permite establecer jerarquías estables el león más fuerte rige la manada mientras sea el más fuerte ahora esto es verdad en el reino humano o no hay un filósofo inglés que se llama Thomas Hobbes que escribió un libro famosísimo que se llama Leviatán y en el capítulo 13 de la primera parte Hobbes analiza lo que llamaríamos hoy el estado natural del ser humano y explica que lo que caracteriza fundamentalmente ese estado es que es un estado de igualdad pero no la igualdad políticamente correcta y de los derechos o todos somos hermanos todos nos amamos no otro tipo de igualdad la igualdad en lo que se refiere a la violencia lo que caracteriza al ser humano es que no hay seres humanos fuertes no existen seres humanos fuertes como yo siempre les digo a mis estudiantes yo estoy dispuesto a enfrentarme a Mike Tyson no en boxeo claro con una mitralleta no soy estúpido pero Mike Tyson no es una persona fuerte yo puedo matarle ustedes también pueden matarle por lo que si ven que por el simple uso de la técnica y de las alianzas no existen seres humanos fuertes por lo tanto no podemos esperar que existan en el reino animal jerarquías naturales y objetivas que se basen sobre la fuerza objetiva de alguien porque nadie es suficientemente fuerte como para poder hacer reposar su poder sobre la fuerza siempre podemos unirnos en contra de él notarán algo interesante no hay sindicatos marxistas de abejas eso es algo muy sorprendente porque las 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 obreras no se reúnen para matarle a la reina bien podrían ningún tipo de problemas por qué no existen sindicatos de abejas por qué no tienen la idea de unirse para asesinar a la reina lo que nosotros hacemos muy fácilmente apenas surge un jefe humano surge una contra violencia para eventualmente destituirlo es lo más probable en casi cualquier institución humana así que si ven que hay una primera cosa que diferencia fundamentalmente a la violencia humana y a la violencia animal es que la violencia animal es objetivamente estructurante es decir que la violencia animal basta para establecer jerarquías cuando la violencia humana no basta para establecer jerarquías porque no hay jerarquías objetivas de la fuerza humana cualquier ser humano puede matar a otro tal como lo dice Hobbes nuestra igualdad frente a la muerte no es la igualdad frente a la muerte en este sentido que algún día moriremos todos no es una igualdad sobre nuestra capacidad a asesinar a alguien cualquier ser humano puede asesinar a cualquier otro ser humano sea utilizando técnicas utilizando alianzas utilizando trampas etc etc y hay una segunda diferencia entre violencia humana y violencia animal que por alguna razón misteriosa la violencia animal nunca parece total en este sentido que los animales siempre o nunca pierden de vista un punto fundamental que también revela Hobbes cuando yo estoy luchando para obtener un objeto la primera condición necesaria para que yo pueda obtener este objeto es que yo siga vivo por lo tanto es mejor de vez en cuando asumir que he perdido y retirarme para regresar eventualmente más tarde a morir en la pelea y de hecho muy pocos animales mueren en las peleas suelen ser de vez en cuando accidentes en realidad pero pocos animales están dispuestos a pelear para ser digamos el líder de la manada pelear a muerte de cierta manera son más racionales que nosotros porque bien se dan cuenta que la primera condición para ganar una batalla es seguir vivo o sea si yo quiero tener a esta o esta leona condición número uno estar vivo en cambio el ser humano parece capaz para bien o para mal de desvincular sus luchas del objeto por el cual está luchando les doy un ejemplo muy sencillo me imagino que se da de vez en cuando en Ecuador porque en mi país se da dos padres divorcian y normalmente suelen confiarles la guardia de los niños a la mamá lo que debería cuestionar de hecho a las a las feministas porque si somos feministas yo no entiendo porque se suele confiar los niños a las mamás pero es otro debate pero normalmente se suele confiar los niños a la mamá y serán casos en los en los cuales por coraje por furia el papá el papá mata a los niños es decir que en vez de él verlos cada 15 días o de verlos cada mes dice prefiero matarlos a que tú los tengas es decir al final me interesa más que tú no tengas el objeto a que yo lo tenga lo que me interesa no es tanto tenerlo yo no es que tú no lo tengas y eso es fundamental para pensar en filosofía polipolítica hoy es exactamente lo que se llama la envidia la envidia es el momento a partir del cual ya no me importa el objeto lo que me importa es la relación entre tú y yo y que tú no tengas el objeto eso es algo que encontramos en un gran libro que se llama teoría de la justicia de John Rawls todo su trabajo sobre la envidia les hago una pregunta muy simple imaginemos que Lenin Moreno diga vamos a exonerar de todos los impuestos en este país a las personas que tengan nacionalidad francesa estoy seguro que mucha gente estaría en contra de eso y es raro porque eso a ustedes no les afecta o sea no ganan nada no pierden nada pero sin embargo les generaría problemas si ven que no es un problema de tener el objeto o no tener el objeto lo que me interesa es que lo que yo no tengo no quiero que otras personas tengan esto pues eso es precisamente lo que Rawls lo que Gerard y lo que muchos llaman la envidia cuando en el deseo abandonamos la lucha a favor del objeto o desvinculamos la lucha del objeto para focalizarnos únicamente sobre el otro que es lo que suele pasar cuando algún presidente dice vamos a favorecer sea por este impuestos por lo que sea a las clases más débiles a las clases más necesitadas y de repente viene Lenin a decir no no pero es un escándalo y a esta persona ni siquiera le afecta sin embargo no puede aceptar que se le dé cierto tipo de privilegio a alguien sin que se le dé a él al final es la vieja lucha o la vieja historia según la cual prefiero que sea ni tú ni yo a que sea únicamente tú y eso pienso que si pensáramos nuestras políticas públicas a raíz de eso ayudaría bastante pensar en qué hacemos con nuestra envidia hoy entonces dos diferencias fundamentales que nos ayudarán a pensar el paso animales humanos ¿ya? recuerdo paso número uno la violencia humana no es objetivamente estructurante paso número dos la violencia humana está desvinculada de los objetos cuando peleamos en realidad no peleamos por objetos en muy pocos casos peleamos por objetos y de hecho me imagino que todos todos ustedes se encontraron en alguna pelea en la cual al final ni siquiera sabemos exactamente bien por qué razón estamos peleando pero no importa hay que seguir peleando porque la violencia es su propia justificación ¿ya? no nos importa el objeto ahora podemos imaginar que el estado pre-humano es decir antes de que surja cualquier tipo de cultura pueda describirse según el estado de guerra de todos contra todos tal como lo describía Hobbes así podemos imaginar un grupo de simios que haya alcanzado un nivel de violencia tan fuerte sea por este territorios comida hembras lo que sea a partir del cual hayan pasado radicalmente del deseo mimético a la violencia mimética pura todos nos parecemos todos tenemos el mismo deseo deseamos la misma cosa estamos a punto de matarnos todos los unos los otros ¿cómo se puede resolver esta solución si es que no tenemos algunos obstáculos biológicos o algún dios o alguna ruptura cualitativa para poder solucionar el problema y Girard dice en realidad lo que notamos es que toda violencia tiende a dirigirse cada vez más hacia un número más restringido de personas es decir que la lucha de todos contra todos muy rápidamente va a ser una lucha de todos contra uno ese es el secreto fundamental para Girard ¿cómo el ser humano soluciona su violencia? soluciona entre comillas porque obviamente no es que de manera consciente hagamos eso es lo que sucede pero no es que queramos queramos hacerlo la lucha de todos contra todos se convierte en una lucha de todos contra uno y de hecho los políticos entendieron eso a la perfección si usted tiene problemas en su país disturbios dificultades ¿cuál es la primera cosa que debe hacer como presidente? designar algún país extranjero como vuestro enemigo número uno eso une a la gente ahí de inmediato el país se une ¿por qué? porque todas nuestras tensiones van a ser expulsadas sobre una tensión única hacia una sola persona exterior a nuestro grupo y eso lamentablemente suele solucionar casi todos los problemas de violencia porque como mínimo vamos a tapar aunque sea de manera momentánea nuestras violencias entre nosotros para unirnos en contra de algún enemigo exterior y miren de hecho como la lengua es magnífica en este caso se habla de unión sagrada porque es sagrada ¿qué viene de repente a hacer la religión en esto? ¿hay uniones sagradas y uniones no sagradas? ¿por qué cuando todo un país se une para atacar a un solo enemigo de repente la categoría de sagrado aparece? ¿no será algún viejo rastro prehistórico que tenemos ahí por el cerebro? segundo punto importante verán que eso es otro tipo de experiencia que ustedes pueden hacer es mucho más fácil unir o poner de acuerdo a personas en contra de que a favor de unificar un grupo a favor de un proyecto es algo muy muy difícil en cambio unificar a personas en contra de es decir a raíz de algo que nadie quiere eso es muy muy fácil muy fácilmente se hace ¿por qué será? ¿por qué será que las uniones negativas son mucho más fáciles de establecer que las uniones positivas? también intentaremos contestar a eso ahora bien hay una pregunta que no podemos no hacernos es sí pero ¿cómo es que de repente esos simios pasan de todos contra todos a todos contra uno o sea cómo cómo se escoge este uno cómo de repente la violencia se cristaliza sobre este uno y ahí Girard explica debemos distinguir dos niveles de explicación tal como siempre en cualquier ciencia humana debemos distinguir dos niveles de explicación el nivel de explicación de los actores del sistema es decir qué pasa en la cabeza de las personas que están participando a este proceso y el nivel de explicación macro que sería el nivel de explicación del observador externo al sistema que ve cómo funcionan las cosas y Girard explica que en el primer momento es decir que sería el nivel micro el nivel de las personas que participan al sistema ellos obviamente no ven la identidad en las personas no ven el mimetismo cuando todos nos unimos contra una sola persona pensamos que esta persona realmente es el problema de hecho por ejemplo en mi país hay personas que me quieren hacer creer que 20.000 refugiados sirios van a poner en peligro la economía de un país de 64 millones de personas creo que hay personas que a ustedes están intentando hacerles creer el mismo tipo de cosas compartimos eso claro para las personas que son actores del sistema ellas realmente creen eso los nazis realmente pensaban que los judíos dañaban a Alemania y que muchos de los problemas de Alemania provenían de los judíos realmente creían eso pero para el observador externo para el antropólogo que ve desde un poquito más alto él bien ve que en realidad lo que nos lo que nos une no es el problema que aportan los judíos el problema que aportan los sirios el problema que aportan los venezolanos lo que nos une es que podamos estar todos juntos en contra de alguien pero en realidad cualquier persona funcionaría podríamos unirnos contra cualquier tipo de persona la unión funcionaría exactamente de la misma manera cuando nos unimos contra alguien no importa contra quien lo importante es unirnos contra alguien y contra alguien del cual realmente pensamos que genera los problemas en el grupo por lo que si ven que la cosa de la cual no son capaces los animales es de expulsar su violencia fuera del grupo de cierta manera cuando hay un problema en una manada de lobos peleamos entre lobos nunca un lobo va a decir ah pero esperen esperen no será que todos los problemas vienen de esta cebra que está ya eso en los animales nunca sucede si fuesen capaces de eso sería un cambio antropológico fundamental brutal en cambio casi cualquier violencia humana se soluciona desplazándola desplazándola tanto en el espacio como en el tiempo queremos unirnos es fácil debemos encontrar alguien sobre quien descargar toda nuestra violencia ahora insisto nosotros no lo hacemos de manera completamente consciente no es que nos sentemos para decir bueno utilicemos este mecanismo para hacer esto no las personas que actúan así realmente piensan que la persona es el problema y Girard dice tenemos algunos rastros que nos permiten entender que en realidad esas personas no son el problema y lo que intenta demostrar es que el problema que conllevan esas personas nunca se puede poner en balance con la violencia que ellos mismos reciben por ejemplo vamos a decir que o notamos que muchas de las personas que padecen discriminación suelen pertenecer a ciertas comunidades por ejemplo judíos o las personas discapacitadas o las personas aisladas y analizando mitos relatos antropológicos y tragedias Girard muestra que la verdadera diferencia de la cual padecen esas personas es únicamente que son minoritarias es decir que en realidad son un grupo minoritario son el grupo que menos fácilmente podrá defenderse pero no importa que sean no es por razones de religión de capacidad esos son únicamente velos culturales o velos semánticos que nosotros mismos nos ponemos sobre esta violencia para poder explicar o para poder justificar que las vayamos a matar de hecho por ejemplo ustedes piensan que Edipo es verdaderamente culpable ¿qué significa Edipo en griego? Edipos el que cojea cuando sabemos que Edipo es el que cojea de repente la tragedia cambia porque si es que Edipo es el que cojea tal vez el texto ya no sea una de esas tragedias magníficas de las cuales tanto nos hablaron tal vez simplemente sea la reproducción de todos los textos de todos los testimonios de linchamientos que tenemos acerca de las personas que son estadísticamente minoritarias entre las cuales las personas discapacitadas ¿ustedes creen que Edipo se acostó con su madre y que realmente mató a su padre? ¿o es una excusa que nos están contando para que podamos aceptar que todos festejemos el asesinato de una persona discapacitada para que la ciudad de Tebes ¿Tebes? ¿en español? ¿Tebes? ¿Sí? ¿Tebas? Tebia, perdón para que la ciudad de Tebas pueda volver a unirse tal vez nos hemos creído tremendo cuento tal vez Edipo sea exactamente el mismo cuento que existía por ejemplo en mi país en la edad media en la cual se contaba que los judíos comían niños o que los judíos raptaban niños porque hacían su pan utilizando la sangre de esos niños si yo si yo les cuento esa historia no se lo cree nadie pero si yo si yo les cuento Edipo todo el mundo cree ¿por qué? no es de cierta manera la misma historia es decir el mismo tipo alguna ciudad algún país padece una crisis tremenda ya se acuerdan Tebas está en una situación muy complicada ah de hecho hay una peste pero una peste de qué es decir que hay en la ciudad algo contagioso sí pero qué es esta cosa contagiosa en la ciudad no será la violencia humana hay algo contagioso en esta ciudad genera muchísima violencia genera muchísima muchísima disensión disenso entre nosotros pero tranquilos porque hay un culpable y hay un culpable que cometió los peores crímenes que uno puede imaginar matar a su padre acostarse con su madre entonces obviamente qué vamos a hacer con este culpable pues lo expulsamos de la ciudad tal como hacemos siempre para los culpables y cuando lo expulsamos de la ciudad ¿qué pasa? la paz regresa tal vez Edipo no sea una historia tan divertida como nos han contado habría que analizarla de más cerca de hecho lo haremos así que si ven que el punto clave para entender Girard es entender que la violencia es de cierta manera a ella misma su propia solución no juzgo moralmente simplemente digo intento describir el mecanismo y podríamos utilizando un concepto de Rida decir que la violencia es un verdadero fármacón fármacón es decir a la vez veneno y medicina ¿cómo podemos poner fin a la violencia? o ¿cómo tal vez desde el origen de la humanidad solemos poner fin a la violencia? con más violencia es decir con una violencia última que nos une todos y por lo tanto a la cual debemos participar todos la violencia es el verdadero fármacón de la violencia o podríamos decirlo de otra manera otra vez con Derrida la violencia contiene la violencia pero si ven que ahí la lengua española es magnífica porque el verbo contener significa dos cosas significa tener en sí y significa hacer obstáculo a cuando le pedimos a alguien que por favor contenga sus emociones no llores contén tus emociones por lo tanto la violencia contiene la violencia en el doble sentido del verbo contener toda violencia aporta una violencia nueva pero tal vez la única manera de poner un fin a este círculo violento sea otra violencia aún más fuerte aún más grande toda violencia contiene la violencia por lo tanto veremos la próxima vez que la verdadera fuente de diferenciación que encontró el ser humano que encontró veremos cómo claro por casualidad no nos hemos sentado a decir a ver pensemos cómo solucionar eso lo que realmente vuelve a traer diferencia es decir jerarquías estructuras fronteras diferencias todas esas palabras que al final garantizan cierta estabilidad en la sociedad ¿se acuerdan que Levi-Strauss decía toda cultura es un sistema de diferencias y sí es verdad una cultura al final es distinguir quién es padre quién es hijo cuáles son los papeles quién hace qué quién es madre quién es cura profe etcétera etcétera tal vez la primera diferencia con la cual cualquier cultura humana haya podido establecerse sea la diferencia entre nosotros contra ellos esa es la diferencia fundamental y más que nosotros contra ellos nosotros contra él es decir contra la persona más débil contra una sola persona creo que vamos a parar aquí nomás porque ya es hora la próxima vez intentaremos ver obviamente cómo funciona este mecanismo y sobre todo qué tiene que ver con la política porque hay una objeción inmediata que podríamos hacerle a Gerard y es la objeción siguiente sabemos que en antropología es falso decir que las personas que más violencia padecen sean las personas más débiles por ejemplo existen en África lo que se llama sistemas de monarquías sagradas en las cuales la persona contra la cual todos vamos a ejercer la violencia es precisamente el rey es decir la persona más alta que hay en la sociedad cómo podemos decir que el rey es la persona débil eso deberemos explicar y para dejarles pensar hasta la próxima semana pensarán en la cosa siguiente ¿de qué sirve un hombre político? es una pregunta más más violenta que lo que uno podría imaginarse o peor aún ¿de qué sirve la política? ¿cuál es la finalidad de la política? o ¿qué esperan ustedes de la política? imaginemos que alguien diga pues es fácil yo espero de la política prosperidad eso no es una competencia propiamente política eso es una competencia económica empresarial pero no no es propiamente política otros dirán bueno lo que yo espero fundamentalmente de la política es seguridad espinosa por ejemplo seguridad pero eso tampoco es una competencia propiamente política es una competencia policial militar pero no es propiamente política otros dirán yo espero si son de izquierda suelen decir yo espero de la política justicia pero eso no es una competencia propiamente política eso si ustedes esperan de la política justicia entonces mejor nombren directamente a un juez no a un hombre político o otros dirán no no la política al final no lo tengo claro pero veo que el político sería un gran manager que sabe organizar justamente economía relaciones internacionales derecho etc etc pero eso tampoco es una competencia propiamente política eso se llama el management pero las escuelas de management no son las escuelas políticas es otra competencia ¿cuál es la competencia propiamente política? ¿qué es lo que hace el hombre político que nadie más puede hacer? que no sea lo que el economista hace lo que el policía hace lo que el médico hace ¿cuál es la competencia propiamente política? pues intentaré demostrarles que el político tiene una función canalizar toda la violencia de la sociedad eso es ser ser político por eso es muy importante que podamos reírnos de ellos insultarles que los reyes siempre tenían un bufón al lado que se reía etc etc porque si el político pierde esta función ¿qué función le quedaría al político? vuelvo a insistir que no puede hacer un economista un policía un militar un médico ¿cuál es la verdadera competencia política? preguntarán si en las escuelas de ciencias políticas ¿qué clases se dan? para mí es un misterio se los digo tal como lo pienso ¿qué clases se dan? por ejemplo bueno vamos a dar derecho público sí pero derecho público es derecho público no es política vamos a dar filosofía política bueno es filosofía es filosofía ¿qué es lo que hace alguien que hace ciencia política o que hace política en general cuál es su objeto y sobre todo cuál es su finalidad ¿de qué sirve la política? pues veremos que está muy vinculado a la violencia porque obviamente política y violencia están siempre muy muy unidos entonces tal vez es lo que veremos la próxima vez tal vez el único papel del hombre político sea precisamente este canalizar toda la violencia del pueblo para que podamos descargarla verticalmente en vez de que se descargue horizontalmente entre todos nosotros es lo que veremos la próxima vez muchas gracias aplausos 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 aplausos